Yo creo que las redes sociales aportan sobre todo mucha información. El periodista tiene acceso a una gran cantidad de fuentes, porque los protagonistas tienen también su cuenta en Twitter. Eso es bastante interesante, siempre que no se convierta en ruido, que realmente se quede solo en capacidad de estar informado. Por otra parte, creo que las redes sociales tienen un efecto negativo, y es que la sobreabundancia de comentarios, de opiniones, que hay en las redes sociales pueden hacer que se conecte un poco, llega a distorsionar la visión que tiene el periodista de algunas cosas. Incluso el hecho de que uno, en algunos momentos, tenga una opinión, o de un protagonista tenga una opinión, que tiene derecho a variarla con el paso del tiempo. Eso a veces los periodistas nos quedamos un poco como es posible. Y como esa relación que tienen determinados protagonistas con las redes sociales es muy fluida y es muy continua, puede decir que a veces el periodista lo desoriente, pero en realidad la función del periodista es orientada al destinatario. En principio me parece que las redes sociales aportan cosas buenas al periodismo si son bien utilizadas y si son bien entendidas.